Canteranos y canteranas, los Juegos Olímpicos ya se están acercando y nuestros deportistas buscan la marca mínima para el pase a Tokio. Vamos con el resumen del fin de semana deportivo. Ayer terminó la París-Niza 2021 dejando como campeón inesperado a Maximilian Schackmann. El alemán completa dos títulos de la competencia parisina. Se contemplaba que Primoz Rodríguez se quedaría con el título, pero en la octava y última etapa sufrió una caída y tuvo que cambiar de bicicleta, lo que hizo que perdiera tiempo que no pudo recuperar para entrar en el podio. Se llevó a cabo la esperada pelea de peso super mosca entre el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada y el nicaragüense Román El Chocolatico González por la unificación de los títulos en el estadio American Airlines Center en Texas. El Gallo Estrada tuvo su revancha con éxito, ya que salió victorioso por decisión dividida de los jueces luego de 12 rounds. Tres. Carlos Quintana se convierte en el primer colombiano en ganar medalla en el esquí, ya que obtuvo la presea plateada en la competencia de fondo en la parada Desert Dance de Líbano. El Valle Caucaño ya tiene su pase a los Juegos Olímpicos en Beijing 2022, luego de su participación en el Campeonato Mundial de Esquí Nórtico en Alemania. Cuatro. Mariana Pajón se consagró y campeona de la Copa Nacional de BMX en la categoría Élite Femenina y por parte de los hombres fue Carlos Ramírez quien se llevó el título. El evento reunió a 11 países, 570 pilotos Challenge y 82 corredores Championship. Las escarlatas son semifinalistas de la Copa Libertadores Femenina luego de derrotar a Boca Juniors 2-1 en Buenos Aires. La Valle Caucaña de 17 años, Gisela Robledo, fue la protagonista del encuentro, ya que anotó los dos goles de la Mechita. América se enfrentará en la semifinal ante el Corinthians, actuales campeonas de la Copa Continental. Por otro lado, las Leonas buscarán la clasificación a semifinales hoy a las 3 de la tarde frente a Universidad de Chile. Y esas fueron las 5 noticias más importantes de este fin de semana. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar de mano con toda la información del planeta deportivo y sus atletas. Yo soy Lauren Solorzano y están viendo La Nueva Cantera. Periodismo joven y alternativo. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Gracias.